El Uruguay viene con una tendencia decreciente de la mortalidad infantil en los últimos años. Cuando uno ve la evaluación histórica de la disminución de ese indicador, nosotros tenemos de cómo se ha comportado el 1900 hacia acá, de cómo ha sido el comportamiento en los últimos 20 años y particularmente cuando uno analiza los últimos años. El Uruguay tuvo un descenso marcado de la mortalidad infantil en los primeros años del siglo pasado y después tuvimos un estancamiento en esos años, igual siempre con una tendencia decreciente. El esfuerzo más marcado ha sido en los últimos años porque cuando uno baja la mortalidad infantil por menos de un dígito como estamos hoy en nuestro país, el desafío es mucho mayor. El año pasado, en el año 2016, la tendencia sigue siendo decreciente, pero nacieron 1800 niños menos, fallecieron 9 niños más y eso generó un leve incremento anual. Cuando nosotros lo analizamos, la tendencia, como tú decías, sigue siendo decreciente. Fijémonos que en el año 2005 fallecieron 600 niños y hoy estamos en 376 niños que fallecieron menores de un año. El Uruguay hoy, desde el año 2016, hace entre múltiples cosas el 100% de sus certificados de defunción son de forma electrónica y eso nos ha permitido en los últimos dos años tener día a día los certificados de defunción de los niños y tomar acciones concretas para ver en cada uno de estos niños que tenemos que lamentar que han fallecido cuáles causas pueden ser evitables y cuáles no son evitables y cuáles potencialmente evitables. Cuando se pone en juego, se pone en marcha la reforma del sistema de salud, se generan acciones concretas que han priorizado los hogares donde hay niños y las acciones de salud, las metas prestacionales, los controles de las embarazadas son totalmente gratuitos. También tenemos que decir que los controles preestablecidos han sido gratuitos dentro del sistema de salud. Se ha puesto en marcha en el Uruguay un sistema de screening neonatal. Están pautadas por la meta prestacional las visitas domiciliarias a los niños de riesgo y esto es una política que ha tenido claro impacto. El programa de vacunas o de inmunizaciones en el Uruguay en los últimos años es de los más completos de América Latina, lo cual es impactado notoriamente en las causas por las cuales se enferman y fallecen los niños, sobre todo en las causas de respiratoria, que el Uruguay ha tenido un descenso sostenido en los últimos años. O sea, ha habido una política activa de priorizar todo lo que tiene que ver las condiciones de salud, los controles en salud y los cuidados en salud en este grupo etario. ¡Gracias!